Estar 1.0, estos separaban los J.P.P.L.S. Oropauta y el Lion, la familia, vean, el huevo, vean No me detengo, no me detengo Y en esto yo sigo atacando, rimando, cantando, fumando, gozando Otra noche soltando free con mis hermanos Bien marihuana, flow de mi barrio Barrio veneno retumbando en la bucina El humo de la muerte está afectando a la piscina Llevan 5 forjados, parece que soy de China Nadie se lo esperaba, el negro prendió la cabina Lion, dale play, esto se hace everyday Me he fumado por la web, estoy high sin nada que hacer Metido aquí en el game, tope bien este es mi ney Soltando fuego en el game, espere pronto el mister Esto va pa' todo el mundo, directo de Chico Town No estamos soldando, crema con tabeles, no lo pauta La calle no es un grupo, tiene que aventarle cubos Pa' ganarse el respeto y que no se los pierdan Porque aquí se desconectan hasta por un toque de yopa De esa bendita maría que en buscada por la CIA Y en el barrio muy vendida, para los locos su medicina Y vitamina, para el cerebro una toxina No es danina, pero se que te sube a la cima Siempre dicen con calma, un saludo para mis carnales Que se encuentran ahora en cana Con mi yo-yo, conjugando, conversando con mi yo interno Con relajado, salgo y los estrellos Los caliento como el son Sí, sí, que subo la presión Cada vez que me monto al micrófono Pegándole con tensión Un millón de razones para no dejar el rap Ni el hip hop, alivia mi corazón Lo del César al César Lírica sin cesar, aquí no cesan, no fallan Bang, bang, palabras disparadas En la cien, es letal Pa' el doble cara va la bala En la cara de esas más carachotas Tenía que sacar la basura Bomba brutal y rap Letras ocultas te sepultan Leones negros de este imperio de sangre LMLF, la familia ya lo sabes Ristail 1.0 La familia presenta